Aún que nos dicen por ahí que yo me la echo de lado, me cuadra más el pelado que Catrin de la ciudad. Me gusta ser charrente, montado en una alaza, vino changuito materero con ribetes de tarzan, aunque lo quiera en hondo, ser charro es ser mexicano, sencillo, valiente y sano, franco, tía, carta, cabal. Yo me siento muy ufano de mi traje nacional, pues ser charro mexicano y a ver quién lo toma mal. Ay, cantar con el corazón canciones a mis rancheras, y no sones extranjeros de tambora y saxofón. Me gusta echar mis pirotos, cara a cara a la mujer, y no chifliritos locos copiados, no sé ni a quién, aunque lo quiera, no, no, ser charro es ser mexicano, sencillo, valiente y sano, franco, tía, carta, cabal. Yo me siento muy ufano de mi traje nacional, pues ser charro mexicano y a ver quién lo toma mal. Tener, como compañero, un cuaco de buena ley, ligero y aventurero y también amigo fiel, decir aquí donde quiera, alzando siempre la voz, yo soy charro hasta que buena y así lo quiere vivir, aunque lo quiera, no, no, ser charro es ser mexicano, sencillo, valiente y sano, franco, tía, carta, cabal. Yo me siento muy ufano de mi traje nacional, pues ser charro mexicano y a ver quién lo toma mal. Aunque lo quiera, no, no, ser charro es ser mexicano, sencillo, valiente y sano, franco, tía, carta, cabal. Yo me siento muy ufano de mi traje nacional, pues ser charro mexicano a ver quién lo toma mal.